y recientemente he publicado un libro titulado el contacto cero el camino a la libertad se trata de un libro práctico que te ayudará en ese espinoso camino que es el de alejarte del narcisista trato temas tan importantes como la personalidad del narcisista la dependencia emocional cuáles son los pasos que debes dar y mucha más información que te será de gran ayuda está disponible en tapa blanda en formato ebook y también en la suscripción de kindle unlimited analizaremos por qué el narcisista decide deshacerse de la víctima al final de todo este proceso esta ha sufrido la manipulación y el engaño y se siente sumamente confundida creía haber encontrado al amor de su vida a su media naranja y sin embargo ahora se siente emocionalmente rota y no comprende lo que ha sucedido siente que todo ha cambiado que no la aman como ella creía pero se siente culpable de todo lo que ha ocurrido la experiencia en la mayoría de los casos es devastadora en esta última fase de la conquista el manipulador abandona a la víctima haciéndole sentir que no vale nada utiliza diversos medios pero todos apuntan al mismo fin destruir completamente a esa persona que ahora ya no le sirve el narcisista ha hecho sentir a la víctima que no tiene ningún valor ya que de esa manera él encuentra la justificación para el abandono una vez ha decidido abandonarla se desconecta de la víctima y se enfoca en su nueva fuente de suministro al narcisista sólo le interesa reemplazar a la persona caída y por eso dedicará el 100% de su tiempo a la conquista de su nuevo objetivo todo ello hace que la víctima viva este proceso entre el estupor y la humillación no comprende nada de lo que está ocurriendo no se siente con las fuerzas para oponerse vive esta fase como si hubiera sido desechada y arrojada al estercolero el narcisista muestra toda su crueldad e insensibilidad en este momento su falta de empatía le hace no sentir nada de todo lo que está ocurriendo del dolor que está provocando en la que aún es su pareja esta etapa de descarte o de abandono tiene siete características esenciales en primer lugar el narcisista no da ninguna explicación del abandono en el momento en que el narcisista decide abandonar a su víctima no le dice nada lo normal es que ya tenga una sustituta y que vaya simultaneando las relaciones hasta abandonar definitivamente a la primera la víctima no puede comprender nada se queda desconcertada trata de analizar la relación intentando encontrar los motivos reales que justifiquen el comportamiento de su pareja queda así pendiente de una aclaración que nunca llega en segundo lugar los narcisistas nunca dan por finalizadas sus relaciones como indicamos en el punto anterior que se iba sin una explicación la relación se queda abierta y en suspenso no hay un fin oficial por así decirlo no hay explicaciones ni disculpas la desconsideración del narcisista con la que fue su pareja es absoluta y total de esta manera puede si en algún momento lo decide volver a tratar de recuperar a su víctima sería como irse pero dejando la puerta abierta y sin dar explicaciones esto ahonda aún más el dolor ya que la víctima se queda en el limbo sin una explicación sin una razón para lo que ha ocurrido en tercer lugar el abandono no supone el fin de la manipulación podríamos creer el dicho popular que dice muerto el perro se acabó la rabia pero en este caso no es cierto el narcisista hará escarnio de su víctima ya sea contando intimidades con otras personas o a través de las redes sociales mostrándose con una su nueva conquista aprovechará su buena imagen y crédito social para desacreditar a la víctima presentándola como una persona insociable con graves dificultades para la convivencia a la vez que ensalza a su nueva pareja y de esta forma justifica eso sí en público las razones de su abandono como buen narcisista obtendrá ahora satisfacción denigrando a su antigua pareja haciendo ver que no estaba a la altura y que a pesar de su bondad y comprensión la convivencia se hacía imposible terminará presentando su abandono o descarte como una buena acción que según él era inevitable en cuarto lugar todo ha sido planeado por el narcisista cuando el narcisista llega a esta quinta fase nada ocurre por azar todo ha sido milimétricamente planificado el narcisista ha ido arrastrando a su pareja por los diferentes episodios absorbiendo su sangre cual vampiro hasta dejarla exánime cuando se acerca ese momento del abandono ya ha ido preparando el reemplazo nada ocurre porque sí ha iniciado el proceso que hemos analizado aquí a lo largo de estos vídeos con otra persona que seguramente ya se encontrará en la fase de enamoramiento pero el abandono no ocurre en cualquier momento el narcisista buscará una situación de debilidad de la víctima para propinarle el hachazo emocional esperará el momento en que sufra por alguna enfermedad alguna pérdida familiar y si en ese momento no ocurre nada que él pueda utilizar creará las circunstancias adecuadas con técnicas de manipulación como la triangulación o el gaslighting el narcisista sabe que cuanto más sufra su víctima más fácil resultará para él el abandono se hará pasar por el gran compañero que siempre está en esas circunstancias difíciles y después justificará sus acciones con que no podía soportar la situación que vivía con su pareja así consigue una justificación personal pero sobre todo una justificación social ya que lo que verdaderamente le preocupa al narcisista es lo que los otros piensen de él en quinto lugar el descarte no significa el fin de la relación con la víctima desde el punto de vista del narcisista el descarte no significa el fin de la relación para él se trata simplemente del desenganche de un dispositivo que le proveía de combustible y de cual por lo pronto se desentiende se comporta como el niño que recibe un juguete nuevo y que de momento deja a un lado el viejo a la espera de otra oportunidad cuando vuelva a necesitarlo o se acuerde de su existencia sus víctimas le pertenecen para siempre él se siente con derecho a disponer de ellas de nuevo si así lo desea de hecho lograr el reenganche de una antigua víctima de sus abusos se convierte en una fuente preciosa de combustible para él llegado el momento se empleará a fondo con todas sus armas para volverla a seducir reiniciando así de nuevo todo el ciclo del abuso narcisista en sexto lugar sólo la víctima conoce el sufrimiento todo esto ha ocurrido a espaldas del resto del mundo el narcisista ha usado de toda su habilidad para que nadie se entere de lo que está ocurriendo al interior de su relación para todo el mundo sigue siendo la pareja feliz que el narcisista ha sabido presentar a la sociedad la víctima ha tenido que sufrir todo este proceso en silencio ante las amenazas continuas del fin de la relación todas las vejaciones maltratos ofensas e incluso en muchos casos agresiones físicas han quedado ocultas entre las paredes de su casa en muchos casos ni siquiera los hijos conocen de ello y si lo supieran el narcisista se encargará de darles una versión en la que él es el buen samaritano que se sacrifica por los demás mientras que su pareja no es capaz de afrontar la relación de una forma coherente es ya un clásico que los hijos del narcisista tengan una visión de la relación de sus padres absolutamente distorsionada de todas formas si alguno de los amigos o familiares se percibiera de la realidad de lo que está ocurriendo rápidamente sería expulsado lejos de la pareja el narcisista no soporta que nadie le eche en cara sus maquinaciones en séptimo y último lugar la víctima sólo será consciente de todo después del abandono ha vivido una burbuja creada por el narcisista y éste ha sabido manejar adecuadamente sus emociones para que la víctima pase de vivir en el cielo a bajar a los infiernos sin darse cuenta de que el causante de todo es su pareja sólo cuando se ve abandonada vejada humillada y desvalorizada cuando ha tocado fondo es cuando se da cuenta de que ha sido utilizada hábilmente por el narcisista descubrir esto representa el golpe final para la víctima que ahora ya es consciente de todo lo que ha ocurrido a partir de ahí buscará información ojalá ayuda que le permitan comprender el infierno por el que ha pasado como colofón hemos de decir que la vida no se acaba en el narcisista sino más bien comienza después de él haber caído en sus garras no es culpa tuya a partir de ahí tienes que levantarte con más fuerza reconstruir tu vida de una forma más plena después de una experiencia de este tipo la persona queda destrozada pero ha aprendido tanto que le permitirá rehacer su vida de una forma más intensa nunca más aceptes ni la más mínima de las humillaciones y cuando alguien llegue vendiendo humo dile como decía la gran celia que le den candela que le den castigo que lo metan en una olla y se cocinen su vino soy antonio de vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior si deseas hacer algún comentario sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto estaría encantado de que las compartieras con nosotros muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices